Al líder de la tabla, San José, le restan jugar cuatro finales, la primera en Potosí, ante Nacional. Numéricamente, los Santos tienen en la mano el campeonato. Sí, gracias a Dios, dependemos de nosotros, así que, como te decía, vamos a estar con la cabeza puesta en lo que son estos cuatro partidos. Tenemos la primer final el día jueves y esperemos a conseguir unidades a Potosí. Sabemos que va a ser complicado, pero creo que si nosotros hacemos las cosas bien, podemos traer tres unidades de allá. Dependen de sí mismo, esperan tropiezos de sus escoltas y hacen números. Hay ese deseo, ese interés de querer ganar nosotros y que nuestros inmediatos seguidores pierdan. Esa es una realidad y ojalá que se pueda dar. Para visitar a Nacional, Villegas propone a Franco en el arco, Juárez o Segovia, Vallera, Cuellar y Jair en defensa, Obando y Melgar en contención, Didi, Sanguinetti y Ramallo o Segovia en el medio y Reynoso en la delantera. Por lo visto, la única duda es Ramallo, pese a ser convocado en la delegación que visitará a Nacional en Potosí. Sabemos que es un rival complicado, nos ha ganado allá, nos ha ganado acá, así que nosotros tenemos esa espina y vamos a tratar de ir a ganarles allá, como sea. Exactamente, en el 2018 San José no logró ganar aún a Nacional, rival estadísticamente complicado. En contrapartida, los santos olvidan todo lo malo y se meten de lleno a su objetivo. No pensamos en lo que nos deben ahora mismo, sabemos lo que nos deben, pero no lo pensamos. El presidente ha hecho un compromiso ayer de que la próxima semana se paga.